¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre. Antes de terminar el año escolar, queríamos dedicar un programa a Manuel Belgrano. Porque sí, porque lo merece, porque es independiente de la fecha. Y también reflexionar entonces sobre las efemérides en general y sobre los actos escolares. Pero ¿en qué queremos centrar? Básicamente en los aportes de Belgrano a la economía, a la educación, a las políticas públicas y a la función del Estado. Saludo a la bandera desde la ciudad de Rosario y enseguida comenzamos. Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color te dio. El firmamento, su color te dio. Fue el hombre que pensó primero la economía, la inclusión social. Manuel, ha sido, lo es y lo será, la más completa fuente de inspiración para un desarrollo... Manuel, con vos empezó todo. VIVA LA PORTIMA VIVA LA PORTIMA VIVA LA PATRIA Bueno, aquí estamos con nuestros invitados, el doctor en Educación Nicolás Arata. En Nicolás también estás en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Y cuál es tu función ahí en CLACSO? Así es, Mirta. Bueno, soy el director del área de formación y de movilización del conocimiento. Un área que busca poner el conocimiento que producen los científicos y las científicas en un lenguaje, una estética, un acceso más abierto para el conjunto de la sociedad. Qué bueno eso de movilización del conocimiento hace pensar que el conocimiento no es estático. No es estático y la idea de movilización del conocimiento está muy asociada a la de la democratización del conocimiento. Todo lo que las ciencias sociales y las humanidades producen también concierne al conjunto de la sociedad y de lo que se trata precisamente es de construir los puentes entre uno y otro espacio. Bueno, importante eso. Estamos, no hace falta decirlo, con un maestro, Diego Saullo, de una escuela maravillosa de Villa Lugano, que es la número... La número 15 y, como decís vos, Mirta, del Distrito Escolar 13. Del barrio Zamoré. Del barrio Zamoré, sí, eso pertenece a Villa Lugano. A Villa Lugano. Bueno, ustedes ya saben el tema. A vos, Nicolás, ¿qué es lo que te atrae especialmente de la figura de Belgrano? Mirá, lo que me atrae especialmente en este último tiempo, y a propósito, el año pasado se cumplieron 200 años, en los que conmemoramos su partida. Mirá, lo que me atrae es el factor Belgrano. Es ese rasgo, creo yo, distintivo que lo hizo destacarse en el conjunto, digamos, de sociedad. Él decía y escribía en sus memorias, decía, si por algo escribo estas memorias es para ser útil a mis paisanos. Y yo creo que ahí, en esa idea de ser útil a mis paisanos, en esa idea de ponerse al servicio de la sociedad de su tiempo, creo que reside parte de la genialidad de Belgrano. La de apostar por una sociedad que todavía no terminaba de ser. A Belgrano lo agarra al momento del fin de la época colonial y el principio de la vida independiente. Y sin embargo, en ese contexto, en donde todo era un tembladeral y nada estaba quieto, estable, Belgrano supo dar un paso hacia adelante y marcar el camino y sobre todo marcar un horizonte de hacia dónde debía ir esa sociedad que estaba emergiendo. Bueno, claro, cuando decís al servicio de los paisanos, eso tiene que ver con, después lo vamos a desarrollar más con, su apuesta a las políticas públicas, ¿no? Al bien común. Diego, cuando en la escuela se viene alguna efeméride, eso puntualmente Manuel Belgrano, ¿qué priorizan? Priorizan, bueno, ¿qué se va a hacer desde el punto de vista artístico? ¿Las ideas? ¿Hay relación entre unas y otras? Sí, lo que se busca es, principalmente en el caso de Manuel Belgrano, son las ideas, un poco lo que dice acá Nicolás, ¿no? Reivindicar un poco el factor Belgrano es reivindicar un poco las ideas y esto que decía él, de dar ese paso hacia adelante, que fue precisamente cuando él piensa también la bandera, cuando muestra la bandera a sus soldados, él da un paso hacia adelante. Él ahí marca un antes y un después, porque esa bandera que él muestra es la bandera de la revolución, es la bandera de la libertad. Y sabe que hay quienes no quieren avanzar en esa libertad. Sabía que estaba dando un paso, que se jugaba el pellejo. Y bueno, y eso, poderlo reivindicar desde la escuela, desde el aula, está bueno, es interesante. Ya lo creo. Y seguramente, según cada nivel de enseñanza, se va profundizando más. Lógico. Es interesante el recorrido de Belgrano, también en relación a sus estudios, ¿no? Porque él, primero, bueno, tened en cuenta qué había en este territorio. Él hizo sus estudios, primero en el, bueno, lo que sería el secundario, digamos, en el Colegio San Carlos, ¿no? En el Real Colegio San Carlos de Buenos Aires. En el actual Nacional Buenos Aires. Y solo existía en ese momento la Universidad de Córdoba. En el territorio, él tenía como opción ir a estudiar a la Universidad de Córdoba. Los jóvenes intelectuales, con un cierto grado de inquietud, como Belgrano, como Mariano Moreno, trataban de ruir a la Universidad de Córdoba porque era una universidad, digamos, sumamente enclaustrada, una universidad de la contrarreforma. Y los saberes que se ponían en juego ahí no eran precisamente los que mejor dialogaban con las inquietudes del tiempo. Pero era lo que había. Era lo que había. Estaba la opción de Chuquisaca, que es donde termina por optar Mariano Moreno. Se va a Chuquisaca y se forma, y parte también del pensamiento revolucionario rioplatense le debe a Chuquisaca esa condición. Belgrano, que venía de una familia caudalada, pudo optar por estudiar en España, Salamanca principalmente. Y todo eso fue fundamental para su formación y para lo que luego vuelca a su regreso. Vamos a ver la primera parte del documental que relata Felipe Piña. En la época en que Belgrano estudiaba en España, la mayoría de los libros que expresaban ideas novedosas estaban prohibidos por la Iglesia, que creía peligrosa la difusión de aquellos pensamientos que la cuestionaban. Belgrano le mandó una carta al Papa solicitándole permiso para leerlos y, teniendo en cuenta sus excelentes calificaciones, Pido VI lo autorizó. Aquel joven Manuel, gracias a que sabía francés, italiano e inglés, pudo leer los textos originales de teóricos políticos como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que atacaban el absolutismo monárquico y proponían que los poderes del Estado dejaran de estar injustamente concentrados en una sola mano, la del Rey, y pasaran a dividirse en el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por aquel entonces, la gente que sabía de economía leía las obras de autores como Quesnay y Adam Smith. El francés Quesnay pensaba que la principal riqueza de un país estaba en la tierra, o sea, en la agricultura y en la minería. El escocés Smith decía que la riqueza de las naciones estaba en el trabajo de sus habitantes. Planteaba que un país podía tener grandes recursos naturales, pero si la riqueza estaba mal repartida y no se organizaba el trabajo, esa nación no tendría futuro. En cambio, puede haber naciones con pocos recursos naturales, pero que con una administración inteligente y el trabajo de sus habitantes, ese país estará destinado a ser una gran nación. Belgrano pensó que estas dos visiones de la economía podían complementarse. Bueno, cuántas cosas interesantes, cuántas vigentes. Diego, ¿querés tomar alguna de las ideas? Sí, a mí lo que nosotros trabajamos en el aula, quizás también un poco por el origen de nuestra comunidad, de nuestros niños y niñas. Contanos cuál es ese origen. Y es un origen muy latinoamericano. Nosotros tenemos una matrícula en cuarto grado de 32 alumnos y alumnas, y el 70% son hijos inmigrantes de países limítrofes. Claro. Entonces, ¿qué ideas decías? Y esa idea de la tierra como sustento de vida es prácticamente algo que ya viene instalado en nuestros niños. El cuidado de la tierra, el amor a la tierra. Y esta idea de patria, que también es un poco de matria, que también lo conversamos ese sentido también ahí con nuestros niños y niñas, como un sentimiento de parturiento, de nacimiento. Y qué bueno que si uno puede volver a reivindicar esas ideas de amor a la tierra, también está haciendo un pedazo de su patria. Seguro. La tierra como factor de riqueza, decía Belgrano, y el mar para la comunicación. Es fundamental esa lectura, como la plantea claramente aquí Diego, de un Belgrano que está pensando en que la riqueza de la nación, en que la riqueza de un pueblo reside, por supuesto, en sus bienes, en su naturaleza, pero también en la capacidad de desarrollar hombres y mujeres industriosos. Esa es la clave. Es importante recordar que Belgrano estudia en España, pero es importante recordar el contexto, plena revolución francesa. Así es. Entonces, él dice, yo no crucé, no solamente para encerrarme en un aula a estudiar, no, se empapó de una sociabilidad revolucionaria que después trajo al Río de la Plata y la fue plantando. Y las lecturas prohibidas, maravillosas. Las lecturas prohibidas que abren la cabeza. Por eso estaban prohibidas. Por eso estaban prohibidas, precisamente. Entonces, le abrió la cabeza y él al mismo tiempo abrió un panorama para el país. Un panorama en donde, y esto es importante, una categoría de Belgrano es la felicidad pública. Hoy diríamos el bien común. Tal cual. Belgrano pone por delante de todas las cosas el bien común. Él lo llama la felicidad pública. Y por eso reivindica, por ejemplo, la necesidad de que se creen escuelas para la formación de las mujeres. Algo que durante toda la colonia había sido negado. Por eso también propone crear escuelas de oficios. Porque junto con el desarrollo de la tierra, él dice, hay que desarrollar a los artesanos. ¿Quiénes son los que van a producir la cultura material que va a ser más fuerte, más rica de esta nación? Precisamente ellos. Entonces, ahí hay elementos que, como buen alquimista, Belgrano va combinando para imaginar ese país que se viene. Así es. Y bueno, vamos a ver también un poquito el lugar que le dio a la fundación de periódicos. Porque traer ideas no alcanza si no se difunden. Y eso es muy interesante. Segunda parte del documental. Cada año escribía en las memorias del consulado artículos sobre educación. Le preocupaba cómo se aburrían los chicos en las escuelas por culpa de una enseñanza trazada y repetitiva. Él proponía que los alumnos entendieran los saberes, no que los repitieran como loros. Belgrano insistía en que la educación debía ser gratuita, obligatoria y debía estar a cargo del Estado. Para que todos los habitantes del Virreinato, sin distinción de clases ni sexos, pudieran estudiar y convertirse con el tiempo en hombres y mujeres libres. Bueno, pero costó mucho más que décadas y a lo mejor todavía cuesta superar la enseñanza repetitiva. Diego. Sí, yo creo que ahí lo interesante y lo que debe proponer la escuela es aprender con otros. Aprender no de una manera así tan esquemática y tan repetitiva. Y creo que un poco la visión de Belgrano, estas ideas visionarias que él tenía, es esto, del conocimiento primero como herramienta para la liberación, pero después no sirve de nada que un conocimiento individual, sino esta idea de aprender con los demás, de generar un aula que sea un taller de conocimiento. Claro. Y esas ideas de Belgrano, como decía Nicolás, las ideas de la revolución francesa que él trae acá a América, de libertad y de igualdad y de fraternidad, nosotros ahí en la escuela lo tratamos de transmitir así, como debe ser. Qué importante, porque bueno, no sucede lo mismo en todas las escuelas, eso por un lado, y por otro, esta idea tan clara de Belgrano que también han pasado décadas y décadas y un siglo, y todavía estamos discutiendo la validez de la escuela pública. Bueno, ¿quiénes discuten la validez de la escuela pública? ¿Quiénes cuestionan? ¿Quiénes la cuestionan? Creo que ni Diego, ni Mirta, ni yo estamos en ese equipo definitivamente. Es más, tenemos que decir que gracias a la escuela pública, gracias a maestros como Diego y tantas maestras, maestros de esta querida patria, hemos llevado y hemos transitado el desafío histórico más grande que se nos ha planteado como sociedad, que ha sido esta pandemia. Han sido los maestros y las maestras de la Argentina los que han sostenido el vínculo pedagógico con nuestros chicos y con nuestras chicas y con nuestros chiques. Entonces, ¿cuestionar la escuela pública? Bueno, allá ellos. Yo quiero aprovechar este espacio para reivindicarla profundamente. En todos los niveles. En absolutamente todos los niveles. Bueno, y para ir cerrando este bloque, lo que decíamos antes, ¿no? Esto de fundar periódicos, ¿qué importante es tener visión también para esto? Porque no alcanza, como decíamos, para que él haya traído estas ideas revolucionarias, si no se difunden, si no llegan a todos, si no se discuten. En ese sentido, no podemos dejar de pensar a Belgrano y el Correo de Comercio y a Moreno y la Fundación de la Gaceta. Ahí hay un diálogo que es implícito, pero que es un diálogo al fin que tiene que ver con la sociabilidad de las ideas. ¿Cómo se socializa lo que estamos pensando? Es lo contrario a lo que veíamos en el primer video. El saber que está encerrado en un lugar y muy poquitos tienen la llave para acceder. Bueno, poner el saber en un periódico, en la prensa, es precisamente liberar ese saber para que circule y se potencie. Para que tengan acceso todo. Exactamente. Bueno, nos vamos al próximo bloque. Vamos a seguir un poco con el documental. Vamos a seguir conociendo algo más del trabajo de Diego en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Y enseguida volvemos. Bueno, y las efemérides en general se pueden pensar como un trámite burocrático, algo que, bueno, hay que hacerlo. ¿Pueden ser también pura cáscara o mucho ruido y pocas nueces? ¿Pueden ser una oportunidad? ¿Cuál es tu opción, Diego? No, la opción nuestra como escuela es que las efemérides sean un proceso, ¿no? Pensarlas como un proceso y sus consecuencias que se van dando en función de los hechos que van sucediendo. Quizás pensarlas por separados sería mucho, poco ruido, mucho ruido y poco, ¿sí? ¿Y qué sería como un proceso? Y un proceso es que, digamos, en este caso particular, la revolución era una necesidad colectiva para salir de una opresión que veníamos desde el año 1500, sosteniendo acá en América. Entonces, digamos, la revolución era una necesidad que se tenía que dar y no pensar como hechos aislados. Nosotros, al menos, esa es la manera de llevarlo adelante en las aulas. Cuando decís nosotros, ¿esto quiere decir que logran discutirlo, pensarlo colectivamente? Eso en la escuela funciona un poco estructurado, ¿no? Eso es, uno planifica una forma de trabajo y después cuando yo hablo de nosotros y de nosotras es con los compañeros, de esto que decíamos en el bloque anterior, de que el conocimiento circule y que las ideas también y que las propuestas también. Pero sí coincidimos en que enseñar una efeméride aislada no contribuye para mucho. Entonces, Nicolás, ¿cómo sería abordarlas como una oportunidad? Bueno, ahí la palabra clave la dijo Diego, ¿no? Que es un proceso, ponerlas en un proceso. Es decir, esto es, digamos, la efeméride no es un momento que hay que resolver y una vez que se resolvió está y cumplimos, sino que se inscribe dentro de todo un programa de enseñanza que se trabaja, que los maestros, las maestras trabajan, que piensan y también en relación a un contexto, porque la efeméride no hay que transmitirla exactamente igual en cualquier punto, en cualquier lugar o frente a cualquier grado de nuestro querido país. Hay que ir pensándola también en relación a los contextos, a las necesidades, a las historias. Entonces, ahí se va configurando la efeméride. Y sin lugar a dudas, vos sabés que yo pienso que la efeméride es una oportunidad para pensar en torno a la vida en común. No es el ritual de recuperación del héroe de bronce, del pasado, por la recuperación misma, sino de poder poner esa figura en nuestro contexto, en nuestro tiempo y pensarlo desde nuestras preguntas, por supuesto, respetando todo lo que hay que respetar o tener en cuenta, pero es el trabajo. Hay varias efemérides en el calendario escolar, pero muchas se dejan pasar y son especialmente interesantes, como puede ser el Día Internacional de la Mujer o otras parecería que algunos docentes tienen más temor de abordarlas, como podría ser el 24 de marzo, entre otras. Digo, vos en tu libro, que luego mostraremos, efemérides, incluís muchas efemérides que yo creo que en pocas escuelas se conmemoran. Bueno, recuerdo que una de las incorporaciones había sido la del Día del Ambiente o la del Día de la Naturaleza, que es una cuestión que en las escuelas se piensa, se trata. Cada vez más. Cada vez más, y hay que decirlo también, con cada vez más urgencia, porque de eso depende también el futuro de la especie en la Tierra. Me parece una cuestión que en el origen, la efeméride estaba asociada a una memoria estatal y esa memoria estatal estaba a su vez en función de la construcción de una nacionalidad cerrada, de excluyente. Bueno, lo que decía Diego en relación a una comunidad educativa de un barrio de la capital federal donde el 70% de sus niños, niñas, provienen de países limítrofes. ¿Cómo le voy a yo transmitir una efeméride al 70% de una clase que no se va a sentir para nada identificada con? No, yo tengo que trabajar el proceso de la efeméride en el contexto en el cual la situo. Y ahí, sin lugar a dudas, hay que darle a las escuelas posibilidades para construir sus propias agendas y sus propias efemérides. Esa libertad es fundamental. Bueno, qué importante tomar esa libertad, ¿no? Ahora, a la vez, y bueno, ligado a Manuel Belgrano, los símbolos ocupan un lugar muy importante en la escuela, los símbolos patrios. Sí, sí, eso es real y sucede. En este caso, con Manuel Belgrano, nosotros tampoco la pensamos como que Belgrano, cuando crea la bandera, la crea como esta es la bandera de la República Argentina. Porque, de hecho, él la piensa como la bandera de la libertad o la bandera que va en contra de la opresión. Y esa bandera la pensamos como una idea de patria. La bandera de nuestro país es la bandera de la patria. Y pensar la patria es una alternativa muy linda para conversarla con los chicos y las chicas. Esta patria que nos incluye a todos. Que, bueno, la patria es el otro y la otra. Así es. Hay un momento en la vida política de Belgrano importantísimo, que es el llamado Éxodo Jujenio, del cual a veces las revistas o los propios libros de texto dan una visión así bastante pintoresca, pero a lo mejor no se trata solo de eso. Tercera parte. Estando en su cuartel general de Jujuy, Belgrano recibió de sus espías informaciones muy precisas sobre el avance de un poderoso ejército español desde el norte al mando de Pío Tristán. Teniendo en cuenta la disparidad de las fuerzas, Belgrano decidió usar la inteligencia y ordenó, el 29 de julio de 1812, a través de un durísimo bando, la retirada general de toda la población. La orden era contundente. Había que dejarle la tierra arrasada al ejército enemigo, que venía sediento y hambriento tras cruzar los desiertos y las quebradas. No había que dejar nada, ni alimentos, ni animales de transporte, ni objetos de hierro. Bueno, el famoso Éxodo Jujenio, ¿qué importancia tuvo, Nicolás? Bueno, es fundamental en el proceso de lucha por la independencia. Hay que remarcar que no es solamente Belgrano dando una orden en tanto general del ejército del norte, sino también de todo un pueblo que se dispone a hacer el sacrificio más grande que es el de abandonar su propia tierra y arrasarla. Y eso solo es posible, lo decía Diego, eso es solo posible cuando uno está enamorado de la libertad, cuando uno está enamorado de la causa que está en juego. Si no, ¿quién abandona su lugar? Y la entiende. Y la entiende, la interpreta y la pone en juego con su propia vida. Entonces ahí creo que hay una imagen cabal. Y lo que es fundamental, que a mí me gusta mucho esto, digo, ¿cuál es el legado que deja Belgrano de esta experiencia? Él recibe las famosas 40.000 monedas como reconocimiento del Cabildo por haber liderado la campaña del ejército del norte y las dona para construir cuatro escuelas. O sea, lo que él pide también es lo que él deja, ¿no? Libertad, es crear escuelas. Sí, y significó, digo, trayendo esto un poco también a la actualidad y toda la discusión que hay en relación a la distribución de la riqueza, ¿no? El éxodo jujeño tuvo mucho que ver contra los terratenientes que en ese momento toda la opresión que significaba. ¿Y cómo se ve en la escuela? Y en la escuela se ve así como contaba un poco Nicolás, ¿no? Esto de reivindicar que también Belgrano pone... Él ya pudiendo haber sido un... Que ya de hecho lo era, un hombre acaudalado, que podía ser prestigioso y todo pone... A él quizás eso no lo hacía feliz, como tanto la verdadera lucha por la libertad de sus hermanos. Entonces, poder convencer a todo un pueblo de... Porque, claro, no es lo mismo convencer a un terrateniente que a un peón, imagino. Y, bueno, él lo logra. Él lo logra porque el convencimiento de él era un convencimiento colectivo para el bien común. Bueno, vamos a ver la última parte del documental con el relato de Felipe Piña. Aquella asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro, aproximadamente un millón y medio de dólares al día de hoy, en premio por sus victorias de Salta y Tucumán. Belgrano, que estaba pasando una muy mala situación económica, decidió, sin embargo, preocupado por la educación popular, donar ese dinero para que sea usado en la construcción de cuatro escuelas en distintos lugares del país. Fiel a su costumbre de ocuparse a fondo de las cosas, Belgrano aportó un reglamento para las futuras escuelas que establecía, ante otras cosas, destinar fondos suficientes para la compra de papel, tinta y libros para todos los alumnos. Sueldo digno para todos los docentes. Régimen de concursos por oposición para la designación de los maestros. Los docentes deberían revalidar su puesto cada tres años, acreditando su capacidad y calidad para continuar en el cargo. Se prohibía a los alumnos ir a la escuela con ropas que denoten ostentación y lujo. Bueno, impresionante, sobre todo, el tema del reglamento, ¿no? Porque si uno tiene en cuenta los sueldos, o sea, Belgrano instala lo que después los sindicatos toman como bandera, ¿no? Los sueldos, el tema de los concursos, qué importante. Y qué importante, porque esto creo que quedó ahí, no sé, la revalidación del título cada tres años. ¿Cómo lo verían los docentes? Y ahí se armaría algo lindo ahí, una linda puja. Bueno, el acceso a los cargos por concurso, eso funciona así. Así es. No, pero no, no, revalidar, eso por ahora no sucede. Por ahora no va. Sí, tenemos cursos de capacitación que son muy interesantes, con muy buenos docentes que lo llevan adelante, pero bueno, uno cuando accede a un cargo titular, no lo debe revalidar. Es de por vida, de por vida. Casi, sí. Sí, exacto. Claro, Belgrano en ese contexto no está pensando en maestros formados que han pasado por una escuela, etcétera, sino de lo que hoy llamamos el maestro espontáneo, ¿no? Que era aquel que podía demostrar que sabía leer y escribir, que tenía una moral intachable, la presentaba en el cabildo. Y era suficiente. Y era suficiente para habilitarlo como maestro, diferente del contexto actual donde los maestros, las maestras vienen con una formación de muy buena calidad y por lo tanto, como dice Diego, eso ya es suficiente para poder desempeñarse. Lo que no dice Felipe Pini en este video, y es interesante rescatar porque también no se trata de ensalzar la figura de Belgrano, sino de pensarla históricamente, es que Belgrano en ese reglamento también deja mencionado que el maestro puede aplicar hasta un castigo corporal de 12 latigazos al alumno, mientras que no sea la vista del resto de sus compañeros. Impresionante. En el contexto de la época tenía su lógica. Y como tiene su lógica, es importante para que no caigamos en esa figura endiosada de Belgrano y podamos pensarlo como un sujeto de su tiempo. Venía de una experiencia de formación en la educación colonial donde la letra con sangre entra, donde el castigo corporal estaba a la orden del día. Y él piensa medidas de transformación respecto a esa escuela, pero también es un hombre de su tiempo y arrastra elementos de la tradición anterior. Y eso creo que es también lo que hace esa figura de Belgrano. A mí me gusta decir el grado cero de la pedagogía argentina. Con Belgrano termina un tiempo que es el de la pedagogía colonial e inicia el tiempo de la pedagogía de los tiempos o de la era independiente. Ahora, esos castigos corporales que se hacían en las escuelas, de alguna manera también estaban avalados por las familias, porque eso tenía que ver con el contexto de época. Me hace acordar a ese maravilloso libro del uruguayo Firpo, ¿Qué porquería es el glóbulo? Donde uno de los padres, cuando el maestro le cuenta que el hijo se portó mal, dice, déle garrote nomás. Y sí, estaba totalmente avalado por los padres. Por eso es importante recordar este tipo de escenas para poder hoy pensarlas, trabajarlas en la escuela, cuestionarlas y plantear que hoy el vínculo con los niños, las niñas y los niños es un vínculo que tiene que estar atravesado por las políticas de cuidado, por el cuidado a las infancias. Pero por eso es importante poner estas escenas y por eso es importante, hablando de las efemérides, recuperar al Belgrano completo para poder pensarlo críticamente. Sí, y retomando el tema de la donación, bueno, también esto sería impensable en los políticos de hoy, ¿no? Sí, 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 sería un poco impensado, pero bueno, también... Es función del Estado, digamos, eso sí. El tener a las escuelas en condiciones, el hacerse cargo de los sueldos, el entregar material que se necesita en cada escuela. Sí, sí, eso es real, es función inherente del Estado. Pero bueno, nosotros venimos del año y pico de pandemia, donde vimos muchas falencias, en el caso particular de la escuela donde yo trabajo, que es esta que hay en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano, donde vimos la falta del Estado, literalmente. Claro. En el caso de la conectividad, en el caso de los dispositivos. Pero bueno, en eso andamos. En eso están también los sindicatos hoy reclamando. Nos vamos al último bloque y vamos a retomar el concepto este que Nicolás planteaba hace un momento, que es el de felicidad pública. Pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria, Memorias le traigo yo, de Tucumán y de Salta. Alto pelo va nombrando seguro, la bandera azul y blanca. Largándose norte y arriba, todo el pueblo se le suma, ganoso de libertad, sin desertarsele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaguí, el Capugio y a Yohuma? Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Bueno, así saluda y despide Jorge Cafrune a Manuel Belgrano. Hace mucho tiempo que está instalado en nuestro sistema educativo esta idea de la promesa a la bandera. Contanos, Diego, cómo la encaran. ¿Por qué te parece interesante esta iniciativa? Bueno, es interesante porque reivindica un poco las ideas de Belgrano. Cuando nuestros niños, niñas y niñes prometen la lealtad a la bandera, sentimos un poco el reconocimiento hacia la figura de Manuel Belgrano. Bueno, la lealtad me parece que en el caso de Manuel Belgrano era un poco su arma. Entonces, para nosotros, que nuestros chicos y chicas puedan reivindicar esas ideas es hermoso. Y esto que decíamos al principio, de pensar la bandera, no solo la bandera de la Argentina, sino la bandera de una patria grande como él soñaba. De hecho, cuando él piensa la bandera, dicta poner el Inti en el centro, el sol de los incas, porque él estaba convencido de que la patria era americana. Claro. Entonces, para nosotros, que nuestros niños y niñas, en un segundito digan, sí, prometo, es un ratito donde lo traemos a Belgrano, ahí al lugar por excelencia, que es la escuela pública. Y en general es un momento de mucha emoción también, porque para los padres de esos chicos y para ellos mismos. Vamos a escuchar, y vos lo conocés, a Rafael Gagliano, es profesor en letras, también de historia, es investigador, docente en la universidad pedagógica, y esto es lo que dice. Cuando Belgrano pensaba en la educación, pensaba en el trabajo. La educación era una forma de trabajar, de transformar el mundo. Esa unidad de trabajo y educación es virtuosa en sí misma para el pensamiento ilustrado de Belgrano, y es un desafío de nuestra generación de volver a unir con fuerza transformadora y moderna trabajo y educación. ¿Cómo construir lo común? Desde un concepto propio de Belgrano, que es el de la felicidad pública. ¿Cómo construir aquello que nos une, que nos conecta, desde una felicidad que es no privada, no personal, sino pública? ¿Cómo construir lo común desde la felicidad pública? ¿Cómo acompañar a los más oprimidos y explotados de nuestra sociedad, promoviendo sus condiciones de vida y dignidades personales, sin caer en miradas displicentes o burocráticas, y al mismo tiempo sentirlos como nuestros iguales? Belgrano tiene muchas páginas referidas a cómo promover de la condición de pobreza e indigencia a los desamparados de su época, tanto si estos son provenientes desde pueblos indígenas como de criollos menesterosos. Por último, decir que Belgrano se sintió en su época no como un padre de la patria, como muchos quisieron decir de él después, sino como un hijo de la patria, y al ser hijo de la patria y sentirse como tal, creó una república de hermanos. Esa república de hermanos es la que hoy recibimos como herencia. Bueno, qué visionario, ¿no?, esto de querer unir educación y trabajo, por ejemplo. Bueno, visionario, y para ser visionario hay que poder leer, interpretar muy bien los desafíos, los problemas, las dificultades del propio tiempo para poder proyectar el futuro. Y ahí, bueno, Rafael Gagliano lo dice creo yo mejor que nadie, que Belgrano supo conectar esos problemas de su tiempo, pero también supo proponer una alternativa para resolverlos. No se quedó a documentar el pesimismo, no se quedó a decir las cosas son así y así quedarán por los siglos de los siglos, sino que por el contrario propuso, promovió, imaginó instituciones, caminos para poder transformarlas. Y sin lugar a dudas en el centro de ese proyecto, Felicidad Pública, Proyecto Común y República de Hermanos son las ideas que lo encuadran. Pensemos un poco los tres, ¿qué sería hoy Felicidad Pública? Diego, por ejemplo. Y yo Felicidad Pública la veo en los ojos de todos los días a la mañana de mis chicos y de mis chicas. En, qué sé yo, veo a Nayara que me dice profe, entonces Belgrano era bueno de verdad y también lo veo en Maxi y la veo en Jazmín y esa felicidad cuando el conocimiento circula, cuando la palabra tiene poder. Bueno, en tu caso entonces Felicidad Pública sería una escuela pública a tono con las necesidades de chicos de todos los sectores. A ver, para mí Felicidad Pública sería trabajo para todos. Para mí cuando en esta querida patria ya no quede una desigualdad por combatir, ese día va a ser el día que podamos decir que finalmente hemos alcanzado ese ideal begraniano de la felicidad pública. Claro. Bueno, pensaba también en todo este periodo de las últimas décadas, por lo menos largas décadas, ¿Hubo, ustedes creen, cambios en los textos escolares en relación al tratamiento de los llamados próceres o puntualmente de Belgrano al tratamiento de las fiestas, las conmemoraciones patrias más importantes o siguió más o menos como siempre? No, me parece que hay un cambio, hay un cambio, yo lo veo hasta generacional, ¿no? en mi caso cuando yo era niño iba a la escuela pública yo tenía entendido que Belgrano se inspiró mirando el cielo para crear la bandera y hoy no sucede eso, hoy pasa esto que se reivindican las ideas, desde los textos escolares también y desde los nuevos enfoques que hay y aparte hay mucha gente grosa puesta al servicio de eso, ¿no? es cierto, las editoriales digamos fueron convocando historiadores pero muy ligados a la escuela y a cada uno de los niveles y vos también notas cambios sí, igual siempre sentimos que falta más mujeres maestros, maestras, compañeras, docentes más mujeres en la enseñanza de la historia en los ejemplos que le transmitimos a nuestros alumnos y alumnas, Juana Manso, Juana Zurdo y están, este país ha sido más democrático sobre todo cuando las mujeres ganaron la calle para defender derechos, eso lo tiene que transmitir la escuela fundamentalmente, creo que avanzamos un montón coincido con Diego pero creo que tenemos todavía mucho terreno por conquistar. Bueno, estas mujeres que nombraste no están en realidad habitualmente presentes en los textos escolares. No, porque los textos escolares se construyeron en torno a una idea vamos a decir paternalista del Estado por no decir patriarcal pero ese sería el término y lo que tenemos que construir así como Diego hacía referencia a la patria y a la matria tenemos que construir desde una perspectiva feminista también esos contenidos. Ha habido avances sin lugar a dudas tiene que haber muchos más no me cabe la menor duda. Bueno, ahí habría que recordar dos libros relativamente recientes que tienen justamente en común darles un lugar prioritario a las mujeres. Uno es los tomos que se hicieron en Rosario de maestras argentinas ahora sale el tercero y está ahí la historia de Caminos de Tiza entre otras cosas maravillosos tomos donde está realmente presente lo que ha sido el aporte de todas las mujeres a la educación argentina. Y déjame decir algo promovido por maestros son libros que no están hechos por historiadores historiales de educación son maestros los que están muy riguros excelente de investigación de recopilación muy laborioso y el otro es Las señoritas así es de Ramos de Ramos que acaba de salir también hace muy poquito y en relación a las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos y es otro material maravilloso que reivindica realmente el aporte de las mujeres para ir cerrando hablemos un poquito de la formación docente a ver fue necesario por ejemplo en tu caso tomar las riendas de tu propia formación después de recibido o algo de todo lo que estamos hablando estuvo presente en los años de formación Sí uno cuando bueno cuando terminamos la carrera como se accede a los cargos por puntaje por orden de mérito se hacen cursos de capacitación que algunos son muy interesantes otros no tanto pero siempre el equipo bueno el equipo con el que yo siempre me moví de compañeros y compañeras siempre priorizamos la formación académica lo que nos interesa lo que nos gusta por encima del acceso al puntaje Claro pero bueno qué importante es que la formación docente contemple en este sentido bueno abrir un poco esa mirada esquemática que seguramente tuvieron mucho tiempo atrás y poder bueno contextualizar más la enseñanza de la historia y qué más y qué más bueno una formación docente que reivindique a las maestras los maestros como profesionales como trabajadores y también como artesanos de la cultura al fin y al cabo o al final del día digo siempre yo un maestro o una maestra es un trabajador de la cultura es un intelectual que tiene la sagrada tarea de preparar y disponer un espacio para que los recién llegados se encuentren con lo mejor de la cultura de un país que la puedan entender que se la puedan apropiar críticamente y que tengan también la libertad para hacer con eso lo que quieran una tarea insisto sagrada una tarea que no pocos son pocos no son tantos los que la pueden hacer y creo que en ese sentido bueno todas las políticas públicas que hay en la Argentina desde el Info es decir desde los espacios de formación nuestros queridos institutos de formación docente y ahí quiero reivindicar el trabajo de los veintitantos institutos de formación docente que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires y que funcionan de manera ejemplar bueno y hay en todo el país y que hay en todo el país y que hay en todo el país y que están trabajando para formar maestros maestras en ese sagrado oficio bueno vamos a comentar algunas propuestas bibliográficas una es el libro Manuel Belgrano de Felipe Piña si quieren retomar también estas ideas que desarrollaba Rafael Gagliano escritos sobre educación participación de Rafael Gagliano en uno de esos escritos y bueno tenemos este libro Efemérides una oportunidad para pensar la vida en común de nuestro invitado Nicolás Arata es un libro ayúdame también a recordar que tiene muchas propuestas para el aula esto es importantísimo para no caer en ninguno de los extremos pura propuesta sin fundamentación teórica o fundamentación teórica que cuesta traducir al aula tiene propuestas tiene links tiene bueno sugerencias de muchos materiales y de páginas donde se puede profundizar ¿qué más? está escrito con la ayuda con la colaboración de Gabriela Carnevale exactamente sí trata digamos de poder enfocar un tema en la clave de un ensayo que permite enmarcarlo pero a partir de ahí de lo que se trata es de dialogar con las lectoras los lectores y también de sugerir de qué manera nosotros nos imaginamos que se podría trabajar un tema y por supuesto dejarlo abierto porque de eso se trata de abrir el diálogo a otras posibilidades sí y también resaltamos una vez más que el libro incluye muchas efemérides algunas de las cuales no suelen conmemorarse en la escuela pero se dan todos los elementos para que así sea de despedida Diego bueno despedida agradecer acá yo me siento me siento muy satisfecho de poder compartir una mesa con Nicolás con vos Mirta y bueno ojalá podamos seguir en ese camino que nos enseñó Belgrano de la liberación Mirta bueno siempre agradecerte por este espacio por este programa que tiene a tantos seguidores seguidoras en el país y que siempre ha puesto en el centro de esta mesa una defensa una reflexión y propuestas para la educación pública argentina muchas gracias no muchas gracias a ustedes y una vez más a todos los docentes de todos los niveles los padres los colegas que nos ven y que nos hacen llegar tan lindos comentarios nos encontramos la próxima semana se busca escuela que deje huella y abrigue bien se busca escuela que aliente el vuelo cántaro donde beber voces distintas y bienvenidas a ni vencer son los que suman brazo y abrazo ciencia y conciencia duda y verdad poco onero sin cansar